El Jeripo usada se encuentra a solo 250 metros de la playa de Jericoacoara. Está rodeado de árboles y ofrece balcones con hamacas, conexión wifi gratuita y una terraza en la azotea con vistas panorámicas. Los alojamientos tienen balcón y baño privado. Algunos disponen de aire acondicionado y televisión. Los apartamentos incluyen zona de cocina con fogones, nevera y utensilios. Los alojamientos superiores son de nueva construcción. El Jeripo usada se encuentra a solo 100 metros del centro de Jericoacoara y a 18 kilómetros de la Laguna Paraíso. Se halla a 300 kilómetros del aeropuerto Pinto Martins de Fortaleza y a 3 kilómetros de Pedra Furada, un lugar de interés turístico. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com